¡Uno! 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 ¡No se que por aqui se las sabe! ¡No es cierto! ¿Se las ha accionado? Vamos a cantarla juntos Cuando les pase el micro Ustedes fuertes me dicen Hasta por ahí, ok Vamos Siga tridim Kylie Selassie Ay, el primero Ya, fuerte Me gusta gas Con que de mi lado Sila, sila, sila Kylie Selassie Ay, el primero Ya, fuerte Me gusta gas Con que de mi lado Sila, sila, sila Las dos decías se cumplió Donde los de treinta Fue corredado Y tu latísimo Dios El ancio de cinco Todo agarrado De precio Quiero ocurre Marcos, Mosa y Agar Vengan a un suelo Su majestad Se eligió Y el movimiento Rasta Ya confirmado El rastamán El rastamán El rastamán Con los pobo Al santidad El rastamán Con los puentes Y las reglas Y las tribus Que trae Y el rastamán El rastamán La rastamán El rastamán El rastamán El rastamán Con que de mi lado Sila, sila, sila Sila, sila Y el rastamán El rastamán El rastamán El rastamán El rastamán Con que de mi lado Sila, sila, sila Sila, sila Sila, sila Sila, sila El mar le lo conoció, el trito en Toshibani Hemos cantado que el mundo entero reveló De ciencia rasta y de que nos fueron malos Ahora pregúntame yo, ¿por qué es que niegas tanto? Al rey de regreso, no es feco, no, no, no Pues el que lo sabe, lo siente, yeah Dice la ciudad, el primero, ya, 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 ya Dice nada, con querida, yo soy la de sila, sila, sila Baila de la CIA, el primero, ya, 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 ya Ahora quiero presentar A los integrantes de la banda Un fuerte aplauso Para Alan, para Wildre Para Felipe, para Gustavo Para Germán y para Teddy La organización del festival La predescendiente del mundo Muchísimas gracias Municipalidad de Brasil María Gracias a la promoción de Almas Raíces Muchas gracias a ustedes Ok Los espero Este jueves Seguro cuadrado En el Café Marjense De la primavera El surto Vamos a celebrar